El compromiso nuestro va a ser que en estos cuatro años vamos a reducir un 10% menos el tema de la desnutrición y efectivamente como usted lo dice, triste y lamentablemente los niños entre 0 y 5 años cuando están desnutridos se atrofia el cerebro y aunque hagamos lo que hagamos son niños que ya no tienen las capacidades suficientes como para poder salir adelante en sus estudios y después menos en poder salir adelante como empresarios o como este año nos hemos impuesto la meta del 3% para que al final de los cuatro años entreguemos el 10% menos que fue el compromiso que hizo el presidente y por eso le decía, creo que uno de los logros más importantes es que tuvimos el valor como gobierno de medir y decir la verdad, nadie lo quiere decir, nadie quiere decir cuánto hay desnutrición real y verdadera, nosotros lo hicimos, salimos a menos y decimos bueno, esta es la verdad a partir de aquí tenemos que bajar un 10% que es lo que vamos a entregar, pero el gobierno que venga no va a poder ser ajeno a seguir trabajando en los temas de bajar el índice de nutrición porque si de verdad queremos romper la cadena, el círculo de la pobreza y de la desnutrición tenemos que hacer que todos nuestros niños de 0 a 5 años, incluyendo a las mamás en periodo de gestación estén bien nutridas para que tengamos a otra generación que va a poder saldacarnos de esto que hemos tenido